SACATE SACATE MAMÁ MAMÁ SACATE 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 MAMÁ ¡Papá! ¡Papi, ven! ¿Qué pasa? Es el escándalo, ¿qué pasa? Es él, es él. Siéntate, siéntate, papi. Mami, siéntate. Perfecto. Siéntate bien, pues, papá. Ya, ahora sí. ¿Todo listo? Tranquilízate, mi amor. Estoy tranquila. Ahora sí, vamos a esperar que entre. Todos tranquilos, relajados, como si fuera un día normal. Es un día normal. Tú eres la que hace tanto lío. Papá, por favor, ¿ya? Hijita, abre la puerta que Ernesto está hace rato tocando. Ay, Diosito, ay, Diosito, la puerta. ¡Ahí voy! ¡Un ratito! Ay, mamita, mejor abre tú. Por favor. Pero, ¿yo? Pero está parada, hijita. Papito, papito, tú. Abre la puerta, así yo vengo tranquila y relajada. Como es aquí, no pasará nada. Bonito, vengo de mi cuarto y tú me llamas, así yo tranquilita. Ok, ya está bien. ¿Ok? Y no te voy a hacer ningún roche. Por favor, papá, no me hagas ningún roche. Quédate tranquila. Sí. Mejor abro yo. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pasa, muchacho. Estás en tu casa. Gracias. ¿Tenemos tanto de qué hablar? ¿Papá? Jimena. Meche, por favor. Pueden ir atendiendo la mesa mientras... Ernestito. ¿Te puedo llamar así? Por supuesto. Entonces, bájame los codos de ahí y siéntate bonito. Ernestito y yo... Vamos a tener una conversación... de hombre a hombre. Vamos, hijita. Vamos, hijita. A la cocina que pasó tu papá. ¿Eres un pretendiente de Jimena? Así es. Hola. Soy Wendy. Yo soy Ernesto. ¿Qué tal? ¿Es tu hermana? No, por Dios. Ella... Yo soy su cuñada. Ya, pero vamos a que te canto. ¡Ay, no me empujes! Ya, pero no me empujes. Recién está viviendo con nosotros. Jimena. Te dije que nos dejaras a solas unos minutitos. Así que te gusta... la moto. Solo te lo voy a decir una vez. Esta noche es muy importante para mi familia. Así que, por favor, trata de no estropearla. Y si es posible, quédate en el cuarto y no salgas. ¿Me has entendido? ¿Qué tal? Tenía justo la vez la ropa. Estoy bien, ¿no? Sí. ¿No vas a ir a la radio hoy día? Ay, no. El programa ya está grabado. Ah. Una noche más en casa. Tenías que recordármelo. Bueno, deseame suerte tú y tus diez amiguitos. No. Para los hombres, desearles suerte es sinónimo de que van a ser... eso. Ya, ya, ya. No estoy para ser mome, gordita, ¿sí? Me canso. Oye, ven. Suerte. Carlos, hola. ¿Ya estás listo? Sí. Listo y apura un momento. Carlos. ¿A dónde se fue? Ah, va a salir con Mónica. Oye, ¿y tú no ibas a salir? No sé. Creo que no. Esta es mi noche. Mónica nos debe estar esperando. Vamos a darle unos minutos más para que se arregle bien. A las mujeres no hay que presionarlas. No hay nada más perturbante que una mujer arreglándose para uno. No se pintan los labios. Tengo que estar a la altura. Algo le falta a mi comentario. Justo me agarró con lavada de ropa. Bueno, en fin. ¿Y esa gente? ¿Qué pasa? ¿Y estos dos? Otra fiestecita. Esto nos va a hacer todos los días. Quiero hablar con ustedes. Oye. ¿Qué te pasa? Escúchame. Escúchame, escúchame. Escúchame. Quiero... Sí. ¿Qué cosa significa todo esto? Estamos haciendo un desfile... ¿Desfile de qué? De modas. ¿Desfile de modas? ¿A beneficio de quién? De nosotros. ¿De quién? Espérate, espérate. Escúchame. Escúchame. ¿Qué te digo? Préstame atención. Ustedes no pueden estar haciendo esto en la residencial. Mira la gente que haga aglomerado. Sí, está... Espérate, espérate. Escúchame. ¡Escúchame los dos! Mónica es linda. Desde el primer momento que la vi, dije... Ella es perfecta para mi hermano. Sí. Eso es lo que necesita Carlos. Una chica buena. Bueno, él estuvo casado con una chica buena, pero por lo visto no fue lo suficientemente buena para comprender que mi hermano no es perfecto. En cambio, Mónica... Mónica es diferente. Ella es dulce, buena, inteligente. Ay, espero de todo corazón que Carlos no desperdicie esta oportunidad. Vivi... ¿Tú qué piensas de Mónica? ¿No crees que ella y Carlos hacen una buena pareja? ¡No! Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tanto vi un loco, coñador, no va Yo soy la abuela de Jimena. ¿La abuela? ¿En serio? ¿No puede ser tan joven? Uy, pero qué muchachos tan lindos. Con este calor Que no me deja Que no me deja acercarme Hola. ¿Cómo es correcto? Hola. Hola. Con ella no Le tiene una mini